El precio de la gasolina empezó hoy a cobrar su nueva tarifa de 142 pesos más por galón de combustible, es decir que el galón quedaría en promedio en 8.322 pesos en el país. Asimismo el ACPM aumentó de 55 pesos por galón. El incremento responde a la demanda de los gobernadores y representantes de las regiones de no eliminar la sobretasa de gasolina que trae a las administraciones regionales hasta 500 mil millones en inversiones para obras de infraestructura. Los deudores morosos en impuesto predial e industria y comercio de Palmira contarán con el denominado gangazo tributario, proyecto que busca beneficiar a los distintos contribuyentes y fortalecer las finanzas del municipio. Hay una oportunidad de que el contribuyente se beneficie a mayo del 2017 del 60%. La segunda fase es a octubre del 2017, pero el contribuyente perdería un 20% de ese beneficio. La cartera está muy alta, el impuesto predial está a más de 62 mil millones de pesos, pero con estos incentivos tributarios sería un ahorro de más de 20 mil que quedaría en manos de los contribuyentes. La solicitud del gangazo fue presentada y aprobada por el Consejo Municipal de la Villa de Las Palmas con el propósito de bajar la cartera de los deudores morosos del 2014 y años anteriores. Hombres fuertemente armados incursionaron anoche en dos barrios del municipio de Yumbo, atacando sin razón aparente varios jóvenes que transitaban por la antigua vía férrea de la localidad. En total, tres personas tuvieron que ser remitidas al centro hospitalario de Yumbo, presentando heridas en el tórax, cabeza y miembros inferiores del cuerpo. Uno de los heridos llegó sin signos vitales y se encuentra con pronóstico reservado.